Mi nombre es Esteban Zunino, soy investigador del CONICET y docente de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, trabajo con medios de comunicación y estudios sobre medios. Los últimos cuatro años estuvieron asignados por una destrucción de hecho y por decreto de los artículos básicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009. Eso implicó que se frenaran ciertos procesos de desconcentración, por lo cual hoy estamos frente a un mapa de medios aún más concentrado que en la década pasada, y por otro lado también el freno a ciertas políticas públicas que tendían a fomentar medios del tercer sector o sin fines de lucro, que si bien no estuvieron frenados, porque es cierto que se otorgaron algunas licencias a medios comunitarios o alternativos sin fines de lucro, sí se frenaron mucho las líneas de financiamiento y de fomento de ese sector. Por lo cual, yo creo que el principal desafío que tiene Alberto Fernández en términos de políticas de comunicación es volver a poner la discusión sobre las políticas de comunicación en contextos convergentes en el centro de la escena. Ya hubo algunas declaraciones en las que se sostuvo que quizá no sea prioritario para el gobierno en un contexto de profunda crisis económica, política y social, el tema de la comunicación y los medios de comunicación. Quienes venimos trabajando el tema, creemos que la comunicación ante todo es un derecho humano fundamental y por lo tanto debería ser una política prioritaria para cualquier gobierno en cualquier contexto. Uno entiende que hay urgencias, pero eso no debiera anular el debate. Me parece que en lo urgente sí debieran ponerse en valor algunas de las políticas o artículos que fueron desechados por el macrismo de la ley del 2009. Creo que se debería volver a pensar la concentración en un contexto de convergencia y cuál es el rol que el Estado debe jugar allí. Me parece que es central que Alberto Fernández y su equipo planteen cuál es su idea de medios públicos. Me parece que allí hay otro surco en donde el nuevo gobierno debería... Lo vamos a ver, ¿no? A partir de quienes sean designados en los organismos de control o al mando de los medios públicos, pero creo que allí hay una incógnita que se va a resolver de hecho y es ver, bueno, qué fisionomía van tomando estos medios y cómo se va actuando en ellos. Creo que eso no implica mayores gastos de dinero o mayores regulaciones nuevas, sino que hay que ver cómo se gestionan y bueno, el llamamiento siempre o la idea o el horizonte es que sean medios diversos, plurales y públicos y no gubernamentales como fueron con todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia hasta acá, por lo menos y antes también. Y por último creo que hay una deuda que atraviesa al último gobierno del kirchnerismo, ni hay que hablar al gobierno del macrismo que asumió con este latiguillo y nunca lo cumplió, de pensar cómo se regula la convergencia en Argentina. Hoy estamos en un escenario convergente en donde es cierto que la ley de 2009 no previó y no tenía por qué preverlo, fenómenos que fueron posteriores o que se estaban dando justo en ese momento. El macrismo asumió diciendo que esa ley era vieja porque había que regular la convergencia y nunca lo hizo. El último gobierno kirchnerista había intentado subsanar esa situación con la ley de Argentina digital y yo creo que hoy está todo dado como para que empecemos a discutir una nueva regulación que tenga en cuenta a los medios audiovisuales, pero también a los medios digitales, a las redes sociales, a las plataformas, a las OTT y bueno, ver cómo se regulan en Argentina cada uno de esos servicios que hoy son cada vez más convergentes.